Hola, yo soy Fernando, Daniel, Mariel, Cristian, Alejandro y tengo problemas de alcoholismo, yo soy Ala, que onda soy Ángel, invitamos a venir aquí, está muy chingón, hay ambiente, hay gente, hay desmadre, chicas guapas, chupé hasta morir, chupé hasta morir, diversión, atracción cultural, sexo, y yo también, chido, todo genial, todo está aquí, Guanajuato, Irapuato, somos Irapuato, venimos a Guanajuato, así como nosotros, también puedes venir tú, y puedes traer a tus amigos, a tu familia, pasarte la coca madre, pueden hacer lo que quieras, no hay problema, aquí no hay nada, no tomes en vía pública, picar, jajaja, sale puedes carnal, apúntate, en la botellita, güey,